Hola, mi nombre es Mayra Calderón, bienvenidos a Entrevista 21, vamos a conversar sobre la paralización que en un inicio se anunció de transporte ante la falta de medidas para garantizar la seguridad ciudadana. Estamos conectados vía Zoom con Giovanni Villegas, vicepresidente de Unión de Gremios de Transporte Multimodal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días Mayra, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, hemos visto que diferentes gremios de transporte se han reunido al mediodía, cerca del mediodía, con el ministro del Interior y muchos de ellos han dicho que no van a paralizar. ¿Cuál es la posición suya? ¿Cómo estás Mayra? Bueno, en principio nosotros hemos estado protestando por el tema de la inseguridad nacional. Mantenemos esa línea. Si bien es cierto, hasta el momento, hasta hoy día no tenemos todavía una precisión si vamos el 10 o vamos a fijar una nueva fecha. Lo que pasa es que se ha confundido un poco el tema de esta paralización, ya que hay otros elementos u otras sociedades civiles que aparentemente tienen otros intereses. Y para nosotros netamente es el tema de seguridad nacional. Ah, ok. ¿Qué otros intereses tendrían esos otros gremios? Lo que pasa es que el día 26, cuando todos los gremios que decidimos parar, el tema era de que nuestra lucha o nuestro reclamo iba a ser por el tema de la inseguridad nacional ante las extorsiones, los cobros de cupos y el tema del sicariato que existe. Entonces, la línea se mantiene igual, pero lamentablemente, y es bueno por parte que se hayan unido otros colectivos sociales, otros agremiaciones, pero lamentablemente ya salen otros temas, como en contra, a favor del gobierno, del Congreso y todo lo demás, que si bien es cierto también es nuestro pesar y pensamos lo mismo de manera individual, pero tenemos que ser responsables, ya que este tema es netamente seguridad nacional. Cuando se habla de esta asociación Unión de Gremios de Transporte Multimodal, ¿qué transporte está incluido en esta asociación? Para entender. Bueno, sí, nosotros son nueve modalidades con las cuales representamos, empezando con el transporte de carga, transporte urbano, transporte interprovincial, transporte de taxi, transporte auto colectivo, mototaxis y transporte fluvial. Son todos estos, este tipo de transportes y modalidades a las cuales representamos, somos 380 gremios a nivel nacional y cada uno de nuestros gremios tienen entre 8 a 12 agremiaciones que también están dando soporte en cada región. Esa es la cobertura, es decir, somos un 70% de los gremios a nivel nacional, ¿no? Y, digamos, ustedes son la asociación con mayor cantidad de aportantes, digámoslo así, usuarios a nivel nacional. Así es, como le dije, nuestra cobertura es nacional y nos debemos a nuestras bases. En la noche del día de hoy se va a tomar una decisión, la postura que tomará la Unión de Gremios en base a este paro. No nos oponemos al paro, pensamos que el paro tiene que ir, simplemente hay algunos temas de ajustes en el tema de la coordinación, en el tema del tiempo y en el tema del petitorio. Para nosotros simplemente, como le vuelvo a repetir, era la inseguridad nacional, no hay otra razón. Ante un evento con otros temas o con otra agenda o con otra plataforma, no vamos a poder apoyar si se mantiene esa posición, ¿no? Y, señor Díaz Villegas, en todo este tiempo, desde que se hizo la primera paralización hasta el momento, ¿ha cambiado algo? ¿El Ministerio del Interior les ha garantizado a ustedes las actividades para poder seguir trabajando? Desde el punto de vista del Ministerio del Interior, tuvimos una reunión anterior a la de hoy día, el día jueves de la semana pasada, donde con ellos coordinamos trabajar, trabajo en conjuntos, habíamos propuesto nosotros, porque nosotros no solamente nos quejamos, sino también somos un gremio que lleva propuestas de tratar de trabajar con la mesa frontal contra la delincuencia, que es un tema que ya lo habíamos trabajado en mínimo en la parte callado. Entonces, la idea es retomar esta mesa frontal contra la delincuencia, donde sociedad civil, autoridades, policía y los gremios, trabajaríamos de la mano, todos ayudándonos para poder fortalecer este proyecto y este, pues, tenga la fuerza necesaria hasta que se resuelvan los problemas, entre comillas, que siempre hablan las autoridades de los famosos presupuestos. Para ello no se necesita más que, en vez de presupuesto, lo que necesitamos ahí es buena voluntad, ganas de cambiar esto y el impulso que tengamos y trabajo conjunto entre todos. Para ustedes, el rol que está cumpliendo el Ministro del Interior, ¿es satisfactorio? ¿Ven voluntad de hacer estos cambios? ¿Se habló esa reunión y no se habló en las siguientes? ¿Cómo han quedado? Bueno, a raíz de lo que está pasando y con el primer paro del 26, uno de los pedidos fue la emergencia, pero nosotros esperábamos una emergencia nacional y solamente se designó en 11 distritos de Lima, que luego se extendió a 14. Desde el punto de vista de cómo se lleva la emergencia nacional, no estamos de acuerdo, porque sencillamente no vemos operancia, no vemos estrategias, no vemos inteligencias, no vemos actuar de la policía dentro de la ciudad y para nosotros pues es como un saludo a la bandera. Sin embargo, con lo que se le ha propuesto al Ministro, se han abierto unas puertas el día sábado, hemos tenido reunión con toda la región policial del Callao para iniciar desde el Callao y luego se estaría extendiendo a los cuatro conos de Lima, sucesivamente sería a nivel nacional. Pero si no se toman esas medidas, si no se hacen ese tipo de ajustes a un plan de emergencia, definitivamente no sentimos los resultados y es lo que estamos buscando, que esto pues finalmente pueda darle fuerza a todo esto, ¿no? Desde ese entonces hasta ahora, ¿ustedes han seguido recibiendo extorsiones, pedidos de extorsión? ¿Han seguido siendo amedrentados por la delincuencia? Por supuesto, el mismo día y el día siguiente del paro del 26, hubieron una serie de situaciones, quemaron buses, atacaron algunos conductores, o sea, no parado, eso se mantiene. Por eso es importante que de una vez reaccione el Estado desde el Ejecutivo, el Congreso y las fuerzas policiales para que esto pueda tener el sentido y la fuerza que estamos buscando todos los peruanos, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que la paralización que ustedes en un inicio estaban acordando para la fecha del 10 no se realice definitivamente? Acá hay tres puntos que pedimos, que hemos pedido desde el inicio. El primer punto es el tema de la no aprobación de la ley de terrorismo urbano. El otro es la ley 32.18 y finalmente la emergencia, una emergencia operativa 100%, ¿no? Que tenga resultados, que tenga estrategias y todo lo demás. Esos son los tres puntos que cuando nos unimos y formamos el Comité de Gremios del Perú, la idea era mantener esa idea y es lo que seguimos trabajando. Bueno, hasta el momento han aplazado el tema del terrorismo urbano, ¿no? No ha habido una respuesta, digamos, contundente o firme de lo que se va a hacer con esa ley. En cuanto a la 32.18, encontramos que hay una de situaciones que para nosotros es una percepción de impunidad a la delincuencia y obviamente a los malos políticos, ¿no? Entonces, por lo menos, si no se deroga, pues lo que estamos esperando es que se modifique los aspectos de los artículos que realmente afectan al transportista y no solo al transportista, sino al peruano en general, ¿no? ¿Cuáles son esos artículos, por favor, si nos pueden mencionar? Mira, ahorita no tengo el tema de los artículos a la mano. Lo que sí te puedo decir es que dentro de los artículos que nos han explicado los especialistas es el tema de la impunidad y el proceso penal, cómo se maneja a través de una detención. Estamos hablando de la ley de crimen organizado, ¿verdad? Así es, la ley de crimen organizado. Han habido pequeños ejemplos, en algún caso de Farandulero, el señor Chibolín, donde prácticamente le piden permiso para poder allanar su vivienda y todo lo demás, ¿no? Y aparentemente dentro de los artículos esto deja vacíos en el caso de los procesos penales y es por eso que muchas veces, pues, no se hacen bien las cosas y no sabemos si es a propósito o simplemente no tiene el conocimiento el fiscal o la policía y la mayoría de delincuentes siempre terminan libres, ¿no? Entonces no vemos... Entonces es un ultimátum al Congreso, porque el Congreso tendría que derogar la ley que han modificado para que empiece a trabajar. En ese sentido, el pedido ha sido al Congreso directamente, ¿no? El pedido ha sido al Congreso y es lo que estamos esperando, que nos den una respuesta o por lo menos nos den una lectura real de la ley porque cuando hablamos de los especialistas, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, lo que deja una situación de confusión, como que la letrita chiquita siempre está para favorecer a algunos. Y eso es lo preocupante y es por eso que no podemos aceptar desde ya cómo está la ley, ¿no? Y señor Díez Villegas, ¿qué pasa si es que el Congreso no deroga la ley que modificó? Yo creo que en este momento, en una primera entrevista, yo les dije que a partir del 26 para adelante iban a haber una serie de paralizaciones, no solamente del transporte, sino de diferentes colectivos sociales. Ahora, el tema es que si estos hacen caso omiso a la población, porque somos la mayoría que estamos de acuerdo con esto, definitivamente no hay vuelta a quedar y la paralización probablemente sea indefinida y en esta ocasión sí vamos a estar todos juntos en una sola idea. Insisto, en seguridad nacional, a nivel nacional y con todos los gremios, es nuestro punto de partida y podemos darle fuerza a ese tema. Mientras tanto, los gremios que se van anunciando, obviamente, mientras no metan otros temas de plataforma, todavía queda la opción que la unión de gremios, después de nuestra reunión, podamos responder si apoyamos este paro del 10 o fijamos una nueva fecha y de seguro que el 70% de nuestra parte estaría presente en una paralización nacional, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Díez Villegas, por aceptar esta entrevista con Perú 21, explicándonos las razones por las cuales todavía están evaluando irse al paro del 10. Entendemos que es una cuestión de tiempo y de fechas. Vamos a estar seguramente en comunicación con usted para que nos siga explicando la situación y los acuerdos que se han llegado y que esperan también de parte del Congreso y del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mayra. Gracias. Bien, en entonces, Giovanni Díez Villegas, quien en estos momentos es prácticamente el vicepresidente Unión de Gremios de Transporte Multimodal que nos acaba de hablar. Esta asociación concentra más del 90%, es lo que hemos escuchado, del transporte de nuestro país en diferentes modalidades. Y lo que hemos escuchado es que están esperando la respuesta del Congreso, si no, seguirán a una paralización indefinida, es lo que ha mencionado. Regresamos con más información.